Muy buenos días a todos chicos, bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Tier List. El otro día hicimos una Tier List de los 20 escudos de la Liga eSports, de los 20 equipos que participan en Primera División aquí en la Liga Española, según mi criterio, que es el que vale. Yo no sé cuántos criterios hay en la vida, pero considero que el mío es el único que vale. Pues hoy vamos a hacer lo mismo, pero con las 20 primeras equipaciones de los equipos de la Liga eSports, de la Liga Española, de la Primera División. Y digo 20 equipaciones, pero me refiero a las camisetas, que las veis en pantalla en pequeñito, pero que también las vais a ver en grande. Así que las iremos ordenando por top, es decir, lo máximo, en plan, me encantan, guapa, bien, molan, decente, pues bueno, ahí están, no las vamos a quemar. Floja, a ver si se ponen las pilas, el proveedor, el que las haga. Y pozo, no me preguntéis qué es pozo, pozo es pozo, o sea, cuando tiráis algo al pozo, ¿a dónde se va? A la mierda, ¿no? Pues esto es lo mismo. Así que vamos allá, vamos a ir poniendo sin más, y vamos al lío, ¿vale? Vamos a por ello. Difícil un criterio para empezar, pero yo creo que vamos a empezar... Mira, yo creo que un buen comienzo puede ser la del Cádiz, que está en amarillo y que yo creo que es un buen comienzo la camiseta del Cádiz. A ver, para mí la camiseta del Cádiz, ya os voy a decir que a mí no me gusta, es un amarillo que es todo amarillo, es completamente amarillo. No me gusta, a mí los colores chillones en general no me suelen gustar casi nunca, bueno, en terminados momentos sí, pero en vestimenta no. Sí que es verdad que son equipos de fútbol, pero no me gusta y el amarillo menos. Y esta es tan amarillo que no le veo, no sé si tiene publicidad, ha tenido publicidad a lo largo del tiempo, no lo sé, pero esta camiseta principal que se presenta al principio de temporada, o que es la que se supone que va a ser la principal, a mí no me gusta, la verdad. Demasiado amarillo, no hay prácticamente ningún ribete de nada y yo la voy a poner en floja, ¿vale? Vamos a poner en floja. Como digo, a mí chicos no me simpatiza la camiseta del Cádiz, no el equipo, digo, siempre la camiseta. Yo de fútbol aquí no hablo, simplemente hablo de mi gusto personal en cuanto a camiseta, así que Cádiz floja. Vamos a hacer los tres amarillos, vamos con el Villarreal, Villarreal que es un amarillo diferente, creo que me gusta más que el del Cádiz, aunque parece más chillón incluso, pero me gusta más que el del Cádiz y yo creo que es porque tiene algún ribete. No me encanta el cuello, pero tampoco la del Cádiz, el cuello me encanta, la verdad, cosas como yo, pero yo creo que esos ribetes le hacen ganar un poquito. Luego tiene la policía de Pamesa en medio, que para mí le da un toque, ¿vale? Para mí le da un toque. Y a mí me gusta un poco más que la del Cádiz, no mucho más, pero la vamos a poner en floja, pero sí que la vamos a poner delante de la del Cádiz, ¿vale? Hoy sí que vamos a hacer orden, ¿vale? Hoy sí vamos a hacer orden. Y bueno, de momento, orden en todo, de momento la del Villarreal por delante de la del Cádiz. Vamos a hacer el siguiente amarillo que es la de las palmas, que a mí de las tres amarillas es sin duda la que más me gusta, muy por encima de las demás, me parece mucho más acompasado todo, los ribetes en el cuello, en la parte de la camiseta, por esta zona, incluso la policía de Gran Canaria, que pega muy bien, aparte pone Gran Canaria, coño, sí señor. Y luego el escudo creo que pega muy bien en la camiseta, no es que pegue mal el del Cádiz ni el del Villarreal, pero me parece que el de las palmas pega un poco mejor. Y no me encanta, porque insisto, a mí el amarillo no, pero sí que la vamos a poner en decente, ¿vale? Vamos a poner en camiseta decente. Vale, nos vamos a ir ahora, vamos a hacernos las azules y blancas, ¿vale? Con rayas. Vamos a empezar primero por la de la Real Sociedad, que yo soy una camiseta, con todo respeto, que no la entiendo. La camiseta de la Real Sociedad de este año no la entiendo. El cuello no me gusta nada, los puños no me gustan nada, la combinación de los colores de los puños y el cuello no me gusta nada. Y luego han optado por hacer raya blanca muy grande y raya azul fina, con un azul en tono, lo siento, pero no me gusta, no es una camiseta que entienda. No me parece horrenda, pero la verdad no me gusta nada. Así que la vamos a poner en floja. ¿Y en qué posición la ponemos en floja? La voy a poner por detrás de la del Cádiz, ¿eh? Sí, sí, la vamos a dejar ahí. Vale, vamos a seguir con la del Alaves, que es la otra que es rayada azul y blanca. Y la del Alaves a mí me gusta mucho más. Me gusta todo más, como está diseñada, más. Desde los cuellos, los puños, con la diferencia de la real, el diseño. Y luego me parece que han optado bien por la combinación de una raya azul más grande que la blanca, aunque no mucho y, o sea, me parece que la combinación está mucho mejor. Mira que creo que la publicidad podría lucir un poco más, a mi modo de ver, pero me gusta mucho más. De hecho, diría que la camiseta del Alaves para mí es una camiseta guapa. ¿A qué nivel? Lo iremos viendo según vayamos poniendo, por supuesto, más camisetas. Claro, solo faltaría. Así que vamos a seguir. A ver, ¿por qué formato nos vamos ahora? Podemos irnos al formato blanco, ahora, que tenemos tres. Sevilla, Valencia y Real Madrid. Mira, vamos a empezar por la más sencilla para mí, que es la de Real Madrid. La de Real Madrid a mí me parece una camiseta guapa. Vamos a ver dónde la ponemos, por supuesto. Buen diseño, la combinación de colores, el azul marino en el cuello, en el puño, está guay. Y combina, creo que bien, con ese dorado. ¿Cuál es el problema que tiene para mí? Que es un dorado excesivo. A mí me parece que hay demasiado, para mi gusto. Entonces, sí que es una camiseta donde la publicidad luce bien, por ejemplo, está bien puesta. La combinación de colores está bien. A mí el blanco en general me gustan las camisetas. Creo que el blanco es un color que a mí me parece que pega muy bien. Y la vamos a poner en guapa, pero yo no sé si la pondría por delante la de la Alavés, tíos. Está complicado. La vamos a dejar por detrás de la de la Alavés. Vamos ahora con la del Valencia. A ver, la del Valencia. Tono, blanco, bien. Ribetes y detalles en negro, de puta madre. ¿El escudo pega? Sí. ¿La publicidad incluso puede llegar a pegar? Aunque no me parece que el formato no me gusta. Una especie de rectángulo a mí no me gusta. ¿Pero los tonos pegan? Sí. ¿La marca incluso con la tonalidad pega? Sí. ¿Cuál es el problema? El cuello. No lo soporto, tíos. Los cuellos no los soporto. Esos cuellos que como que huele como de polo me saca totalmente de una camiseta deportiva. De una camiseta de fútbol, ¿vale? En este caso. Así que sintiéndolo mucho. Por ese detalle la vamos a poner en floja. Y la vamos a poner por delante de la de la real porque me gusta más que la de la real. La voy a poner por delante de la del Cádiz también. Pero ya está. De ahí no la muevo porque es que el cuello me saca, tíos. Me saca muchísimo. Vamos a la otra blanca completa, vamos a decir. Aunque podemos incluir la del rayo también, que es la del Sevilla. Y la del Sevilla es un poco parecida a la del Valencia. No hay publicidad, por lo menos en este formato que estamos viendo no hay publicidad. Me pasa lo mismo con el Cádiz, por ejemplo. No hay publicidad. Y todo es parecido a lo del Valencia. Me gusta menos la combinación porque el rojo es demasiado vivo para mi gusto. El cuello no me gusta pero es un poquito mejor que el del Valencia. Me gusta más. No me acaba de convencer la camiseta del Sevilla, chicos. No me acaba de convencer. Está bien. Es sobria, relativamente sobria. Yo la voy a poner en floja también, pero es que la voy a poner la primera. Es decir, la mejor de las flojas. Con un cuello mejor estaba en decente seguro y con alguna cosita más probablemente estuviese más arriba. Estoy pensando en poner la decente también, la del Sevilla. Es que el cuello me saca un poco, tíos. La vamos a poner en decente, pero por detrás de la de las palmas. Y ahora veremos cómo quede. Vamos con la del rayo, última de las blancas. Y la del rayo para mí me parece una camiseta estrambótica. Una camiseta un poco estrafalaria. Cuanto más te acercas, para mí peor es. Más fea es. Me matan los del rayo, ¿eh? Entonces, a mí no es una camiseta que me guste. El rayo es que sé que es su identidad, por supuesto, pero el rayo es en medio, no me gusta nada. Demasiado grande. Creo que saca un poco a la publicidad que está en medio también. Creo que saca incluso un poco al escudo. A mí la camiseta del rayo no me gusta, chicos. Así que vamos directos. La vamos a poner en floja. El tema es en dónde ponemos la del rayo en floja. Yo, fijaos... Esto... Yo la voy a poner por delante de la de la real, pero ahí se queda, ¿eh? Es demasiado estrambótica, demasiado cargada, para mi gusto. Vale, y ahora nos vamos a ir a la zona de los azules, que vamos a hacer dos azules. Es el celeste del Celta y el azul más marino, más de mar, ¿eh? Del Getafe. Entonces, nos vamos a la del Celta, que para mí es una camiseta sobria. Sobria. O sea, no tiene más. No acaba de lucir mucho la publicidad en medio, a mi gusto personal. Creo que tampoco luce demasiado el escudo. Lo comentamos también con el escudo el otro día, que lo decíamos. Y se me queda un poco así la del Celta. Me queda así un poco como a medias de todo. La vamos a poner en decente, para mí, por encima de la del Sevilla. Es más, me parece más bonita que la del Sevilla. La vamos a poner por encima también de la de las palmas. Así se quedaría, de momento. Y vamos con la del Getafe, que a mí, lo siento, pero la camiseta del Getafe no me acaba de convencer. La tonalidad no me gusta, ¿vale? Entiendo que, obviamente, son sus colores, por supuesto. Pero a mí la tonalidad no me gusta. Creo que los detallitos que tiene la camiseta no acompañan esa tonalidad. No hay demasiado. Y para colmo está el escudo en medio. Yo el escudo en medio, a ver, a veces puede quedar bien. Por supuesto que puede quedar bien. Pero en este caso me parece que no queda bien. Con la publicidad justo debajo. No sé, a mí no me gusta, chicos. No me convence la camiseta del Getafe. No es mi color, este, para nada. No me gusta, no sé por lo que me guste. Y la vamos a poner en floja, por delante de la Real, sí. Por delante del Rayo, sí. Creo que la pondría por delante de la del Cádiz. Y ojo aquí, ¿eh? Porque creo que la voy a dejar por detrás de la del Valencia. Eso que el Valencia, el cuello, de verdad. Le quitas el cuello a esa camiseta del Valencia y se lo haces de otra manera. Y la del Valencia sube, ¿eh? Mínimo está la primera en decente y si no estaría guapa. Porque la tonalidad me gusta mucho. Vamos a dejar así de momento. Y ahora nos podemos ir a la... Nos queda la zona roja y blanca. Pero vamos a hacer la zona, vamos a decir, roja. Que es Osasuna y Mallorca. ¿Vale? Osasuna y Mallorca. Entonces nos vamos directo al Mallorca. Que yo más o menos lo tengo claro. Tiene unas líneas ahí en medio. A mí no me gustan nada horizontales. No las entiendo mucho. La publicidad, pues no es bonita. La publicidad que tiene para mi gusto. Pero la tonalidad no desentona. El escudo está en su sitio, me gusta. La marquita, tal. El formato está bien. Pero esas rayas me sacan un poco. Y el tono es demasiado tomatoso. Entonces yo la voy a dejar simplemente en decente. Y la voy a dejar la última decente. Lo tengo claro. Y la otra que es un rojo, que es un poco más granate. Que es la dos Osasuna. Esa se va directamente a guapa. Y estoy pensando incluso en ponerla más arriba, chicos. Es que me gusta el formato. Me gusta muchísimo la tonalidad. No desentona el escudo. Creo que podría entonarse un poco más. Pero no desentona. El cuello. Me encanta el detalle. Cómo pega ese color junto con la marca. La publicidad de Kevin Costner pega muy bien. Porque el blanco queda muy bien. Y el formato es tan clásico. Y tan bien hecho. Que a mí me gusta muchísimo. Se va a ir directamente aquí. Y se va a ir directamente aquí. Y yo no sé si ponerla en top. De verdad es que me gusta mucho, tíos. Me gusta mucho, la verdad. Estoy dudando si ponerla en top la dos Osasuna. Vamos a ponerla en top. Va a ser la primera que va a top. De momento es la primera que va a top. Y vamos con las últimas. Nos quedan dos, cuatro, seis, siete. Está la zona roja y blanca. El invitado, que es el Betis. Y luego la blaura, que es el Barça. Vamos con el Barça. Yo creo que es sencillo. Para mí la camiseta del Barça es un clásico. Es exactamente igual que la de Real Madrid. Aquí las vemos hasta en la sopa. Cualquier informativo deportivo. Y me parece que es un formato que está bien. Franja fuerte, grande. Tanto la zona roja como la zona azul. Pega bien el escudo. Bien la marca. Bien la publi. Podría ser mejor. Pues supongo que sí. Todo está bien. Para mí me parece una camiseta guapa. A ver, ahora mismo a mí sí me gusta más que la de Real Madrid. El formato me gusta más. Y se va a quedar ahí. Por delante de la Alaves no. Pero es una camiseta guapa la del Barça. Para mi gusto. Insisto que yo no hablo de gustos futbolísticos. Sino de camisetas. Y no combinación. Ni de pantalón ni nada. Solo las camis. Vale. Pues nos queda todo el formato rojo y blanco. Y esto lo vamos a combinar un poco. Por ejemplo, nos vamos directamente a lo que yo creo que es que de verdad yo no lo entiendo. Me sabe fatal porque el otro día nos pasó lo mismo con el escudo. Pero es que la camiseta al Girona yo no la entiendo chicos. Os lo prometo. No entiendo la camiseta al Girona. Franja gorda o no. No entiendo porque la parte que está rozando con vamos a decir más lateral parece una franja más grande. La del medio parece una franja más fina. Roja. Luego las franjas más grandes blancas no me convence. Se tapa la marca incluso de la camiseta. El escudo está en medio de las franjas. La publicidad en medio no destaca al contrario. El cuello tampoco me gusta y el detalle azul de los puños tampoco. Y luego las mangas completamente rojas. De verdad que parece un pijama. Lo siento. De verdad lo siento en el alma tío. Pero parece un pijama. Esto se va a pozo. Esto es un pozo como una casa. Esto es un pozo como una casa tíos. Y luego pues a ver. Vamos a ir terminando. Tenemos aquí la de la Almería. La de la Almería no. Lo siento pero no. Es que estoy viendo las otras rojiblancas que están ahí. Hay tanta diferencia. De verdad. Entre las tres incluso. Que son bastante más bonitas que esta. Que la de la Almería se va a ir a... Me sabe mal. Se va a ir a floja. Se va a ir a floja. A mí no me gusta como está hecha. La zona de los laterales. Esta parte de aquí no sé si me veis. Pero la zona de estas laterales no me gusta. El cuello no me enamora. No es que sea feo. Pero no me enamora. Porque ahora vamos a hablar de otro cuello. Parecido. Y en general. Es como que demasiado blanco. Aunque a mí no me suele molestar el blanco. Pero demasiado blanco. Decente. Se va a ir a decente. Para mí por delante de la de la Real. ¿Vale? Por delante de la del Rayo. Sí. Y vamos a poner a por delante de la del Cádiz. Pero yo creo que se queda ahí chicos. He dicho decente. Pero no floja. Se va a floja. Yo no sé si poner a por delante de alguna más de esta. Incluso la del Getafe me parece que está mejor. Se queda ahí la del Almería. Sin embargo ahora vamos a ver un contraste completo. Que para mí es la camiseta del Granada. Que a mí me hizo una camiseta. A mí me gusta mucho la camiseta del Granada. Me gusta mucho. Fijaos que es de las pocas o la única. Que es horizontal las franjas. El intento del Mallorca. Pues no ha salido igual. Y sale directamente a guapa. Me gusta mucho. Y roza el que esté en top. Roza el que esté en top. Me gusta mucho el formato. El cuello me gusta mucho. El detalle. El detalle de las mangas. No desentona. El que va bajando. Perdón. De aquí. De esta zona del hombro. Que va bajando hacia las mangas. Me gusta mucho. La tonalidad más rojo fuerte. Más granate. Me gusta muchísimo. Destaca la marquita en lo blanco. El escudo. Pese a que tiene tonos blancos. Pues tampoco desentona en la zona blanca. Y va por delante de la del Real Madrid. Me gusta más que la del Barça. Y me gusta más que la del Alaves. Se queda la primera de las guapas. La verdad. Rozando tope. Y luego quedan tres. Mirad. Con el Betis. La primera vez que vi la camiseta del Betis. Dije yo. Está el pozo. Y después la fui viendo más. Y me fue gustando mucho más chicos. Pero mucho más. El detallito en negro. Quizá más fino me hubiese gustado más. Aquí en el cuello. El cuello me gusta. La camiseta. La publicidad no desentona. Al contrario. Creo que se potencia. El escudo. Pues medio medio. Se podría potenciar un poco más. Supongo. Me gusta la camiseta del Betis. Tíos. Me gusta. Me gusta. No soy amante del verde. Para nada. De hecho. Probablemente. Si veo la equipación completa. No me guste tanto. No lo sé. Pero la camiseta sí me gusta. La vamos a poner en guapa. Y la vamos a poner la última de las guapas. Pero en guapo. Y me quedan las dos últimas. Que aquí. Estoy un poco dudando. Yo sé dónde va a ir una. La otra. Dudo un poco. Y es que yo sé dónde va el Atlético de Madrid. Más de uno no va a coincidir conmigo. Pero para mí. La camiseta del Atlético de Madrid. Es muy guapa. Y se va a ir a top. Se va a ir a top. El escudo luce muy bien. Pensa que tiene zonas rojiblancas. En plena camiseta rojiblanca. Luce muy bien. Las líneas me parece que están súper bien. El formato de la camiseta. Me gusta mucho. Y lo único que me está haciendo dudar. Si ponerla en top. Ojo. Porque estoy dudando. Son. Los puños. Hay algo raro en los puños. A lo mejor es por cómo está hecha la camiseta. Como la ves en internet. Pero es lo único que me está haciendo dudar. Todo lo demás me gusta mucho. Es un estilo de camiseta rojiblanca. Que me gusta mucho. El cuello redondeado. Me encanta. Y creo que la combinación incluso de las mangas. Que bajan en rojo. En rojo más. O sea sin rayas. Me gusta. La voy a dejar en top. No se va por delante de Osasuna. Y terminamos con la última. ¿Vale? Terminamos con la última. Que es la del Atleti de Bilbao. Que a mí es una camiseta que a simple vista. Incluso habiendo analizado un poco. Me encanta. Pero que tiene un detalle del cuello. Que no me acaba de convencer del todo. Y es que es un cuello en pico chicos. Y a mí los cuello en pico no me gustan. Prácticamente nada. No me convence en nada. Es lo único que para mí saca esta camiseta del top. Es lo único. Porque todo lo demás me gusta como está hecha. Me gustan las franjas. La publicidad luce. Lo mismo del hombro. Vamos a decir hombro manga del Atlético de Madrid también. El ribetito. El detallito en negro del cuello. Que decía yo que es fino. Que es más fino por ejemplo que el del Valencia. Creo que es más fino que el del Betis por ejemplo. Me parece que está súper bien. Pero es en pico tíos. Es lo único. Lo único. Así que se va a ir a guapa. Se va a ir por delante del Betis. Se va a ir por delante del Real Madrid. Por delante del Barça también. Y se va a quedar ahí la del Atleti. La del Atleti luego se queda ahí. Y yo creo que esto se queda aquí. He dudado un poco con lo del Atlético. Pero yo creo que esto se queda aquí. Este es la tier list que vamos a hacer chicos. Y se va a quedar así con Osasuna. La que más me ha gustado al final. Fijaos que hubo un poco de duda. Pero me parece preciosa la camiseta. Esa simpleza y tan bien ejecutada. Y luego la del Atlético. La del Girona. Chicos de verdad. Yo no entiendo la camiseta del Girona. Contadme en comentarios que os ha parecido. Cuál es para vosotros la más bonita. La que más os gusta. La que menos. El por qué también por supuesto. Y nada. Dejad un me gusta. Para seguir subiendo contenido de este estilo. Y todo el contenido que subimos al canal. Que es diario todos los días. Apoyadlo con un buen me gusta. Con una suscripción si no estáis suscritos. Y nos vemos en más vídeos. Hasta la próxima. Chao.